¡Suscríbete al canal! Este es el punto. Arma una trampa para la misión de Breken. Muy bien, pues vamos para allá. Saquear es la clave de la supervivencia. Busca cadáveres, cofres, coches abandonados, muebles e incluso cubos de basura para encontrar componentes para crear objetos, armas y dinero. Usa tu sentido de la supervivencia X para identificar los objetos que puedes saquear. Explora el entorno para encontrar enormes cofres cerrados, abandonados por otros supervivientes. Normalmente se encuentran en los tejados, fuera del alcance de los zombies y contienen armas u otros objetos valiosos. Muy bien. Bueno, con X, ¿veis? Se hace como una especie de barrido y ahí nos indican esos puntos que objetos podemos coger. Mira, un tablón con clavos. Voy a coger al principio toda la basura porque, bueno, lo bueno que tiene este juego es que incluso la basura se puede deshacer, por así decirlo. Vale, y con ello, pues podemos utilizar los componentes restantes para fabricar otro tipo de objetos. A ver. A ver, ¿qué tenemos ahí? Uno, ahí hay tres, dos, cinco, ahí hay otro, otros tres. Venga, saltemos por aquí. Tenemos que practicar también nuestras habilidades de agilidad porque nos permiten ganar puntos, ¿vale? Bien, primero el coche. Abre el capó, conecta la batería y arma la trampa. Vale, el coche. Vale. Perfecto. Vale, ayuda al superviviente atrapado. Muy bien, pues vamos para allá. A ver tú, toma. Vale, hay que repararla, ya se nos ha jodido. Bueno, pues vamos a repararla. Vale, ya está, como nueva. Abajo. Este que tenía, cincuenta y tres pavos, eso es. Mira, otro, solitario. Toma, solitario. Y una patada al suelo. Bueno, como veis aquí la violencia está en la orden del día, chavales. Vale, usar. ¿Esto qué es? Ah, vale. Eso es para que cuando pasen por ahí les pegue un chimpazo. Vale, eso está muy bien. A ver, a ver, a ver. Por aquí. A ver, ¿qué es esto? ¿Por aquí puedo ir? No. Quieto. Patadita y al suelo. Patadita. 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 Sinvergüenza. Eso es. Y tú, salto patada. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Que recuperar un poco el aliento. Eso es. Madre mía Y se ha quedado encima enganchados ahí los pinchos Eh, eh, eh A ver la manca, a ver la manca No te muevas de ahí Vale A ver, por aquí A ver, ¿qué tenemos? Ahí hay uno Es que tengo que saquear también sitios Para conseguir objetos Vamos a pasar rápido por aquí A ver, aquí dentro, ¿qué hay? Mira La caja registradora, a ver qué hay dentro 115 pavos, muy bien Y aquí Otra caja registradora 122 pavos, así de a gusto Mira, una nevera ¿Eso qué es? Halva consumible Bueno, hay muchos tipos de barritas de Como de Barritas de cereales Y Pequeños alimentos que nos dan algo de vitalidad Vale Por aquí Eh, por aquí Hola chaval A ver El objetivo está por aquí Uf, todos los que hay aquí A ver El superviviente ¿No puedes entrar? Ahí A ver, dentro de esta casa ¿Qué encontramos? A ver Mira ¿Qué hay dentro? Frutos secos Consumible Muy bien Abrimos aquí Caramelos Plástico Muy bien Vale Aquí hay una nevera A ver qué tiene la nevera Café Que eso es un objeto de valor Se puede vender Café está muy demandado aquí Claro Ya Tened en cuenta que el mundo Se ha ido a hacer puñetas Entonces pues Claro Está cerca Está cerca De una Zona segura Inactiva Es aquí donde estaba el superviviente Allí, ¿no? JV Estoy aquí En compañía de infectados Vaya Arribos A ver Vamos a dejar el de lado Ahí A ver ¿Qué tengo por ahí? Mira, la llave Llave ajustable ¿Qué tal? ¿Se ajusta bien? ¿Se ajusta bien o no se ajusta bien? Vale Nuevo nivel de potencia Vale, vamos a ver Un puntito Muy bien Vale, a ver Tenemos Solo esta Solo esta habilidad Aturdir Aprende a atacar con gran precisión Cada golpe Es estado en la cabeza De un enemigo Con un arma contundente Tendrá probabilidades De aturdirlo Pues genial Compramos la habilidad Vale A ver Uh, oigo zombie Mal asunto No Es tarde, es tarde Sí Venga ¿Vienes o no? Eso es Bueno, no sufriste Llave Stillson Mira, además de color a fuego Mierda No tenías opción Ya no era humano Date prisa Tienes que encender las luces Es la única manera De que el lugar sea seguro Por la noche Diseño paralizante A ver Perfecto ¿Ya? Zona segura de bloqueada Hay varias zonas seguras Por toda la ciudad Que nos permite descansar De forma segura Sin incidentes Vale Tengo que contactar Con el Sai ¿No? Ve a la azotea El edificio Allí A ver Subir o bajar De un poste ¿Cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? Casi Dame un segundo Vale A ver Cerraduras Venga Ya sabéis Cómo va el tema La ganzúa ¿No? Simplemente La ganzúa de arriba La giramos Con el analógico Izquierdo Y con la del derecho Comprobamos Ahí está Fácil En realidad Es ir probando Hasta que veas Con el punto En el que se abre La cerradura Yo aquí he tenido Suerte ¿Vale? Porque la primera Lo he conseguido Vale Vamos a echar un vistazo A las armas Que llevamos En el inventario A ver Tenemos Las de color Son las mejores ¿Vale? No sé si era Creo que eran Las verdes Son mejores Que las grises Que las grises Son por así decirlo Las normales Las azules Son todavía mejores Que las verdes Vale Estas son las que tengo Equipadas ¿Vale? De lo demás Pues esto Lo que voy a hacer Con el E3 Es desmontarlo Mira Lo desmonto Y saco un clavo Que me puede venir bien Para otra cosa ¿Ves? Quita muy poco Venga Perfecto Vale Venga Aquí Hay algo interesante Piezas de metal Para hacer armas Vale Esos son Tablones No lo voy a coger De momento Si no voy a cargar Tengo que subir A la azotea ¿No? Por aquí Plástico A ver Tengo que subir Más para arriba Por ahí Vale Mira Un cofre Vale A ver Ahí Comprobamos ¿Ves? No gira Ahí No gira Vale Ahora vamos a ir Para la izquierda Vaya Se ha roto No tengo ganzúas Hay que fabricar Vamos A ver En diseños Ganzúas Mira Fabricamos Tres Cada vez ¿Vale? Tres Ya tengo Con estas Tengo doce ¿Vale? Que ya tengo Para tirar un poco Venga Vale Está Va a ser un poquito Menos Ahí Ahí está Corre Tubería de agua Color verde Y café Que el café Si no recuerdo mal Era Te lo cambiaban Por cien pavos Que está bastante bien Vale Tengo que subir Allí A ver Eso es Desde aquí Podría llamar Creínal habla Informa He conocido a un médico Una especie de científico Tienen un laboratorio En un camión Y está buscando Una cura Para el virus Se llama Cere ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo Objetivo secundario Añadido Sigue de incógnito Y hazte con el estudio Completo ¿Entendido? Los archivos robados Siguen siendo mi prioridad ¿No? Afirmativo Nos cuesta creer Que un solo científico Trabajando en un camión De con algo importante Pero si lo hace Pero si lo hace Queremos verlo Muy bien Javi Ya está Perfecto Tendremos que preparar Más zonas seguras Así como esta Tenemos algunas ya escogidas Spike te las marcará Luego en el mapa Y Crane Gracias Todo tuyo Spike Ahora tienes que volver A la tarea que nos ocupa Y armar la siguiente trampa Hay otro coche cerca Entendido Vale El coche No será Que se ve ahí Que está rodeado de zombies La calle está llena de infectados Pues ya sabes Evita estar a nivel de calle Procura moverte por los tejados Ahí no pueden llegar Están rodeando el coche Spike Todavía tienes los petardos No Lanza algunos Hacia donde están ellos Esos cabrones Se distraen con cualquier cosa Vale Ahí Venga A ver si van a los petardos Venga Petardito Al rico petardo Venga Y vosotros para allá Es que se me están yendo O para un lado O para otro Están medio tontos Venga Voy a seguir ahí Que parece que van todos Venga ahora Rápidamente Cuidado Me la he jugado mucho Me la he jugado mucho Ahí Que tenemos por aquí Mira ahí hay cositas para coger Figura de zombie Esto es un coleccionable Infectados por aquí Ninguno Vale Están entrando Vale Hay otro coche Un poco más para allá A ver si puedo ir por aquí La nevera Café Venga rápido A la furgoneta Arriba Vale Vale El coche es ese ¿No? Pues vamos a tirar el petardo Ahí Venga A todos para allá Chavales A los petardos Venga Y estos dos Han quedado aquí Clavados Venga Moveos para allá Hombre Inútil Mira, mira, mira Se están tirando Contra los pinchos Porque le faltan Tres cocios No, vosotros no Vosotros para allá Joder Se me están desparrigando Para un lado Para otro Venga Eso es Venga, ahora Rápido Por la trampa Terminado con el coche Uf, que Toño ha mandado Por la espalda ¿Quién ha sido el Golfo? Este de aquí Spike, estos bichos están por todas partes Si quiero usar una trampa ¿Cómo la activo? No puedes Ya te he dicho Que son para la misión nocturna Mierda Vale Ellos no pueden saltar por encima del mostrador No os preocupéis Tengo que conseguir cuando pueda El diseño para hacer cócteles molotov No podéis pasar Medio lelos Que sois medio lelos Abre ahí Mira, genial Un baklava El baklava Lo comí hace poco Además es el dulce este Que os encontráis en todos los Donelkeba No sé si lo habéis visto Como una especie de dulce De pistacho triturado O algo así A ver Aquí Ahí me dice que no Venga Yo registrando aquí Todas las cajas registradoras De las tiendas De los locales Del barrio Para sacarle todo el dinero Vale Ahí me indica atrás Por aquí El nivel de ambientación El juego es brutal Es brutal Venga Vamos por aquí A ver 105 A ver esto Dentro de esta cámara Una hamburguesa De estas que vienen hechas Uff Sabrá perro Mira Ahí hay una farmacia ¿No puede saltar? Sí En la farmacia es botiquines Eso me gusta Venga Pasa Poner un poquito de luz Eso es Mira Homenaje de cocina Gasas Para los botiquines Voy a quitar la luz Para no llamar No atraer Atenciones no deseadas Alcohol Las farmacias Es que son sitios Cojonudos Para arrasarlas Siempre hay alcohol Gasas Y tal Lo que se suele usar Para hacer botiquines Vale A ver Me estoy desviando De la misión Que tengo que ir Para el otro lado Está oscureciendo Chavales Y aquí En Digis Light Cuando Cuando cae la luz Como el título del juego Cuando cae la luz Vienen los problemas Vale Así que A ver Por donde salto Que no me quiero pegar El talegazo Hay un sitio blandito Para saltar A ver Ahí Y de ahí Ahí Cuando cae la luz Vienen Bueno De por sí Los zombies normales Ya no son tan tontos Son mucho más resistentes Y existen unos Una variedad de Bueno Una variedad de infectado O de muerto viviente Llamarlo De zombie Como queráis decirlo Que se llaman Los coléricos También llamados Pesadillas Mucho Mucho ojo Con esos Que son unos cabronazos Que te cagas De dos golpes Te matan Vale Tengo que ir A ese punto ¿No? Sí Vale Entonces tengo que subir Por aquí A ver Voy a pasar De los zombies Que haya Chusqueto A ver Ahí Vale Tengo que subir ahí ¿No? ¿Cómo cogen el suba ahí? Bueno Ya tengo que llegar allí Vale Ya sé por dónde Por este tejadín Eso es Aquí está Por cierto Hay que cosita Para coger ¿No? ¿Tienes aquí? Da tres veces más luz Que una farola normal No veas Cómo quema A los infectados Claro Es que aquí Los infectados Son muy vulnerables A la luz Ultravioleta Por eso Todas las zonas seguras Tienen unos focos Que las protegen Con luz ultravioleta Vale Por cierto Si me preguntáis Si hay armar de fuego En este juego Os digo que sí Pero se desbloquea Más adelante Patada Abajo Ahora Fulminado Vale Tengo que seguir Allí hay otro Vale O sea que desde aquí Eso Buen saltito Vale Desde aquí Al tejadillo ese Bien Del tejadillo Salto Y llego aquí Muy bien Vale Me faltan dos más ¿No? Vale Vale Eh Allí estoy viendo uno ¿Lo veis? Ese de ahí Y el otro Tiene que estar por ahí Parece Vale Luego nos ponemos A crear objetos nuevos Vale A ver Esto parece ser Una especie de Almacén De escombiar de tren ¿No? A ver Se está haciendo de noche Chavales A ver Si hay algo dentro De los vagones de tren Una ganzúa Vale A ver Cuerda Vale Bueno Vamos a hacer la misión Ya tenemos tiempo Para saquear Más adelante Tengo que llegar allí ¿No? A ver Vale Estamos arriba De aquí No sé si llegaré a ese tejadillo A ver Sí Vale A ver Saltamos Ahí puedo caer Y de ahí Tengo que saltar allí Vale He saltado muy mal Fatal Y me ha hecho daño Y todo Qué tontería he hecho Tío Vamos a ver Si no salto con carrerilla Salto mucho menos Claro A ver Vale La leche Si antes he subido Porque ahora no puedo Macho A ver A ver Vale Vale Ponemos aquí Desde aquí llego Joder Vamos a echarnos un botiquín A ver Yo creo que si llego Con un salto Lo que pasa es que no he hecho el salto Como Dios manda Yo creo que si llego A ver Venga La tercera bola vencida Chavales Eso es Mira Nuevo nivel de agilidad Tanto saltar Claro A ver Nivel de agilidad Nivel 2 Vale Esquivar Esquivar los ataques de los enemigos Saltando hacia atrás O lateralmente Vale Con R1 Vale Venga A ver A Ay He saltado Y he vuelto a saltar A ver Y aquí no puedo subir Claro La virgen Porque es que Es la única manera Solo puedo Espérate A ver Puedo subir a este vagón A ver Que estoy mirando Puedo subir aquí Ahí Ahí Es que me indica Como que hubiera dos objetivos Pero el principal es este Venga La virgen Tío No me había pasado esto Nunca De hecho La otra vez que lo jugué al juego Lo hice a la primera Tío Entiendo Porque ahora Estoy fallando tanto Vamos Leche Si no es difícil Es de estas veces que Es que no se agarra el cabrón Si le doy otra vez Me salta Venga 50 intentos después Paciencia Paciencia Chavales Paciencia De estas veces Que se te atasca algo Genial Eso es Vale ¿Ves? Me salta y me salta El cabrón Cuando no tenía que hacerlo Y es que es el único sitio Bueno Pone ahí que hay otro Espérate A lo mejor hay otro Me es más fácil Es que me marca los dos objetivos Pero claro Ese ¿De dónde tengo que llegar? A ver Vente para acá Que te voy a tirar Es que aquí no puedo subir ¿Vale? Entonces La única forma De llegar ahí Es saltando ¿Desde dónde? Desde este poste A ver A lo mejor es más fácil esto A ver Joder Estoy torpe 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 Disculpadme chicos Juro que esto me lo pasé En la primera La otra vez Te digo yo Bueno Por lo menos Estamos haciendo Puntos de experiencia En agilidad Estamos ganando Puntos de experiencia En agilidad A ver Eso es Ahora Es que no está bien colocado Ahora Cojones Vale Las cruces Están listas Pues puedes pasar A la siguiente Date prisa Vale Repara la siguiente Trampa Uf Cuidado Por cierto Voy a hacer Botiquines Porque estoy Tieso Uno Dos Y tres Mira Tengo para hacer Un costo de molotov También Alcohol y cuerda Vale El costo de molotov Lo dejamos De momento Perfecto A ver Por donde es Esta de aquí Esta está mucho más accesible Luces Está pegando chispazos Hostia Una subestación eléctrica Por aquí Este apagón Ha complicado Mucho las cosas Nos hemos quedado Indefensos Además Se han desactivado Tanto las zonas seguras Como algunas De mis trampas Tenemos que conseguir Que vuelva la luz Lo antes posible Vale ¿Será esto de aquí? A ver Sí Joder Genial Un borlaco Bueno Pues sabéis Aquí veis Otra de la variedad Cuidado Vamos Venga Está cobrando Espérate Espérate Que me va a levantar A todo el mundo ¿Tengo un costo de molotov? ¿Me suena que tengo un costo de molotov? Sí Le voy a acercar Y le voy a tirar aquí Para que explote con esto Opa Explota Genial Lo que pasa es que ahora van a venir 800 A la vuelta A la vuelta Está tostadito Fuera 191 pavos Venga Recupera Recupera resistencia Bien Genial Gente por ahí rompiendo cosas Bueno gente Infectados A ver Por aquí ¿no? Oh Menuda 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 cornicería A ver Vale He reiniciado la subestación Si se ha ido la luz una vez Sabes que puede volver a irse ¿Verdad? De la ingeniería eléctrica Me ocupo yo ¿De acuerdo? Tú asegúrate de llegar Hasta una zona segura Vas a tener que pasar allí la noche Vale Tenemos que volver a una zona segura A ver Para otro lado A ver ahí Un poquito más Polis más Ahí está Abrete el sésamo Espadachín Llave ajustable Eso me gusta La llave ajustable Diseño descarga acuática Busca componentes para usarlo Bueno Esto Lo quitamos Vale Quitamos los cerrojos Para que la puerta esté abierta A ver el diseño Descarga acuática Necesito una tubería Dos piezas de metal Una cuerda Dos pilas Un cable eléctrico Vale Y una pieza de metal Y un plástico más Vale Pero no puedo De todo esto que hay aquí No puedo hacer nada Porque me faltan piezas de todo ¿Vale? Vale Pues nada Hay que seguir Racaneando Por aquí Buscando historias Se ha levantado Baja Me interesa repararla O no Es ahí la cuestión A ver Tenemos una mejora Mejora de arma Espadachín Vale ¿Con cuál la uso? ¿Con la llave Stilson Por ejemplo? Sí Es mejor Vale Mejora el manejo Nivel 2 De tu arma Cuerpo a cuerpo L2 para usar la mejora Vale Vale Llave Stilson Parachín A ver Espérate Que no sé si lo ha hecho Al final Eso es Vale Vale Vamos a ponernos Esto Lo de arma ajustable Con la mejora de manejo Mucho más rápido Vale Tenemos que buscar Una zona segura Ahora mucho ojo Porque se ha hecho de noche Amigos Y ahora salen Los coléricos A cazar Y esos son unos cabrones Que te cagas Y hay muchos más zombies Y son mucho más resistentes También Así que vamos a ir Directos a la zona segura Sin complicarnos Porque todavía Somos muy débiles Para plantarle cara A los A los coléricos También llamados Pesadillas Eso es A ver Parece que hay algo ¿No? Hay luz ahí dentro Fuera 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 Toma Tres gallas A ver si hay algo Te resente aquí Una nevera Mira Alcohol Para los otros Me lo tengo Y uno de esos que me da un poquito de agua Componentes electrónicos ¡Qué tos, eh, golfos! ¡Qué tos! ¡Qué tos! ¡Uf, qué gentuza hay por aquí! A ver... Esta casita tiene buena pinta, ahí hay algo dentro Una cama, tal... Hay una puerta aquí, a ver si se puede abrir ¡Uf, qué coño he hecho! Tira petardos, mierda, me he equivocado Vale, ya vamos a la zona segura Hay que pasar la noche, chavales Eh... a ver Desde aquí Eso es, vale, zona segura Vale ¿Qué cosa es eso? Oiga, doctor Habla Cael Crane Crane ¿En qué puedo ayudarte? Acabo de ver a un zombie muy raro Lleno de ampollas verdes enormes Ha salido corriendo en cuanto me ha visto ¿Lo conoces? Me temo que necesitaría más información Si ves a otro Avísame ¿Quieres? Muy bien Pues estamos en el refugio Vale Venga Vamos a esperar a que salga de día y dormimos Me ir ¿Estás despierto? Tengo malas noticias Tenemos que hablar Voy Dame un segundo Vale Eh... Modo desconectado Vale, esto es por si queremos que se unan Otros jugadores haciendo de zombie Para tocarte las narices Ni mucho menos Vale Mira, un kebab Mmm... 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 Venga, por aquí Atrás Golfo Atrás, he dicho Golfos Venga Mira Una cerradura Una furgoneta Y garrillos Vale Para algo maldra Vale Aquí han saqueado Pero de qué manera, eh Deja la ciudad Pero vamos Que da gusto verla Para venir a pasar unas vacaciones ¿Verdad, chavales? A ver Ahí está el edificio Estoy mirando Para ver si hay algo Para coger interesante Por aquí O para hacer algún saltito Que nos dé algo de Punto de agilidad A ver Filas Filas siempre vienen bien Vale A ver si desbloqueo Algún machete O algo Los machetes Aquí Como Al igual que pasaba En Dead Island Yo creo que son las mejores Armas, eh Las cortadoras Son las mejores Armas Tenemos que ir a ver A Spike ¿No? Venga Recupera un poco El aliento Ahí va Me he caído Un sitio Que no debería haber caído Aquí Un ángel de cocina Baclava Ahí no hay nada A ver Aquí Aquí hay cositas Alcohol Para los costes de los molotov Lo que necesito Es cuerda, chavales Para los costes de los molotov Que la cuerda es cojonuda A ver Vale Mira, 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 mira Se ha quedado ahí Tiritando ¿Qué duro es este? ¿El condenado? Tranquilo, tranquilo Uff Mira el condenado Vámonos Porque me están crujiendo Tela, eh Tela Si es que Es que somos muy débiles Al principio Y esto que estoy haciendo Es una locura Es jugármela A ver El de cuoro Va a morir Por golfo Fuera A la cabeza Si es que hay que apuntar Mira, repárala Reparada ¿Qué tal? ¿Qué tal pega ahora? Este tío como es tan duro, macho No me lo puedo creer, tío Se levanta todavía A ver Si es verdad que estos zombies Por ejemplo Están más esqueléticos Pero bueno Este tío es inmortal, macho Voy a echar un botiquín Porque Venga Venga, venga, venga Eso es Tú solo te has caído Lo estáis viendo, ¿no? Este tío ¿Qué pasa? ¿Que no se te puede matar a ti? ¿O qué? Pero bueno Yo estoy flipando Con este tío, macho A ver No me lo puedo creer, tío Que no se muere el pibe, macho Yo no sé Esto no lo había visto yo nunca A ver si es que es algún tipo de zombie especial No tendré nadie por detrás, ¿no? Allá lo lejos A ver ¿Veis? Esto sí cae Nada, tío Ese pibe no se muere, tío Ese pibe no se muere, tío Patada aturdidora Venga Vamos a comprar esta habilidad Ya miras ¿Qué pasó de ti? Ala, vete a hacer puñetas, tío Ala Te vas a la mierda, tronco Tengo un petardo Ahora que lo digo Espera No, no tengo petardo Espérate A ver si Tirar un petardo Explotar el barril Y se va al tío a hacer puñetas A ver Petardos Voy a fabricar también un botín O sea, un botiquín Perdón ¿Plota el barril? No Vaya, vaya, vaya Con el pibe ese A ver ¿Qué tenemos por aquí? Pero es que todavía viene el colega, eh Es que todavía Es que no tengo nada para tirarle Porque no tengo ni para hacer un testigo molotov Por lo menos lo podría quemar vivo Le es morcilla, macho Ese pibe es inmortal, tío ¿Tú habéis visto la de paros que le da Y que no caía? Vete a hacer puñetas, hombre Ya volveré a por ti No te preocupes Si sé por dónde paras No sabía yo que había este tipo de zombies, macho No me recordaba que hubiera un zombie así tan resistente No sé si es que Con alguna actualización A lo mejor le han metido algún tipo de enemigo concreto O algo, no sé Estos caen como churros, pero Joder, me he quedado loco, te lo juro, eh A ver Salta para allá Sube A ver Spike ¿Estás por aquí, no? Hola Spike, ¿qué tal? Bien, antes de que llegue al punto crucial Lo has hecho, Fernanda De ahora en adelante Si necesitas algo, ven a verme Y para empezar Aquí tienes una linterna ultravioleta Y un control remoto Si ves a un colérico Apúntalo con la linterna O haz que vaya una trampa Se activan con el control ¿Entendido? Entendido Perfecto Ahora al grano A pesar de tus esfuerzos La misión de Brecken Ha fracasado Mierda, ¿está bien? Está vivo Pero tienes que volver a la torre Jade quiere ver a todos los exploradores Y tú eres uno de ellos Muy bien Vale, no borrarlo Punto de supervivencia Vale A ver Mochilero Aprende a usar el espacio en tu mochila De forma más eficiente Consigue cuatro ranuras más Para llevar armas Por supuesto Vale Muy bien Vaya con el zombie ese de cuero Voy a ir a por él Pero vamos En cuanto tenga algo que corte un poquito Paraba por aquella zona de allí Le dejé donde el puente ¿No? Le buscaré No te preocupes A ver ¿Qué cojones pasa con ese tío? Que no se puede matar Mach A ver Por aquí Vale Es ahí arriba A ver ¿Qué tenemos? Pieza de metal Eso es ¿Dónde está la entrada de la torre tío? Ah Que tengo que llamar por radio Vale Me está indicando el tejado ese de ahí Aquí Vamos a conocer al líder ¿Dónde se subía? Por aquí Por aquí Parece que la misión de Brecken ha fracasado Jade ha convocado una reunión en la torre Es una buena ocasión para conocer a Brecken Y confirmar su identidad ¿Qué es? A ver Este tío Parece que hay que cambiar objetos Su llave inglesa Taque 45 Vale Mira Cuchillo corto Bate de cricket 67 ¿Cuánto vale esto? Ah Estos son objetos disponibles ¿No? Para este necesito un nivel de superviviente 5 O sea que esto no es lo único que puedo comprar Es el cuchillo corto o la llave Stilson Vale, 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 vale Eh, cable eléctrico, hoja 40, venga, vamos a comprar Pila también Cable eléctrico y componentes químicos Vale A ver, vender Tengo por aquí café 4 Eso es Eh, cigarrillos que son para vender también Vale Mmm, mmm, mmm Lo demás Pues mira, estas tuberías por ejemplo Vender, vender Tubería de agua esta está rota Fuera Este también Me voy a quedar con esta tocha A ver, de momento Vale Esta está muy bien 1087, la compro Venga, la compro Perfecto Puedes crear un objeto nuevo Me dice A ver Eh, descarga acuática Corta caramelos Botiquín Yo lo que necesito son Vencalas No, eso no me vale para nada Botiquín si vamos a hacer Que siempre viene bien tener Vale, venga Bueno, veis Eh, que en el mapa Nos van saliendo ya exclamaciones Sin volos de exclamación Eso es que algo quieren decirnos O a veces nos encargan Misiones secundarias Vamos a hablar con este tipo Buen trabajo, 31 Digo Crane ¿Verdad? A ver, a ver, a ver Por aquí Crane Anoche Un equipo de corredores Fue con Brecken A por un suministro aéreo Los mordedores Mataron a todo el equipo Los hombres de Rice Le dieron una paliza a Brecken Y le robaron el suministro Ahora Brecken Quiere ir en persona Por el próximo suministro Pero no podemos dejarle Tienes que ayudarme A convencerlo ¿Vale? Por el amor de Dios Si no puedes ni andar Te necesitamos vivo ¡Idiota! Bien Vamos a entrar Muéstrate seguro Brecken ¿Lena? Albert, tú Puedes convencerlo Jade ¿Quién es tu amigo? Kyle Crane Mira, Brecken Lo último que necesitas ahora Es volver a salir Encontraremos otra solución Sin que corras peligro ¿Verdad Crane? Iré yo Yo lo haré Eso es Puede ir Crane Lo hará encantado Dios No te ofendas amigo Pero estás muy verde No puedes... Crane se las arreglará Empezará en el lugar adecuado Y Lena tiene razón Te necesitamos aquí A cargo de la torre Para que los convenzas De que no se acaba el mundo En fin Lo mismo Podríamos intentarlo de nuevo Antes de ir a ver a Rice Sí De acuerdo Bien Buena suerte, Crane Cade ¿Tienes un segundo? Claro Ve al caldero Hablaremos pronto Oye Tenemos que hablar Brekin ha quedado muy malherido Es peor de lo que quiere reconocer Delante de los demás Se ha llevado un buen golpe en la cabeza Estás sufriendo ataques Y no tengo Loratrax No creo que nadie tenga Cuando empezó la infección La gente consumía medicamentos anticonvulsivos Como si fuesen caramelos Se agotaron hace semanas Sí, así es ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Lena? Hay un hombre en la ciudad Llamado Gazi Aunque no está muy bien de la azotea La verdad Su madre tenía epilepsia Por lo que le compraba la medicación Todos los meses La pobre mujer murió hace dos años Pero Gazi seguía yendo a la farmacia Por las medicinas A Gazi le gusta su rutina Y puede ser muy... Insistente Así que se las seguían dando ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre Que pueda tener lo que necesitamos Gazi vive bajo el paso elevado Ah, no le hables de la muerte de su madre No lo entendería Muy bien El día de la madre Vale, vale, vale Venga Aceptamos la misión Bueno, como veis Aquí hay muchos Ya en el mapa Nos marcan muchas misiones secundarias Y cosillas por hacer ¿Vale? Pero eso lo vamos a hacer El próximo día En el próximo capítulo Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar un minutillo A ver mis vídeos Mandaros un saludo Y bueno Nos sigamos viendo por el canal Cuidaos ¡Gracias por ver mis vídeos!